Contexto Sociológico Contexto Sociológico Contexto Pero yo quise aventurar una reflexión Más desde la perspectiva estrictamente ciudadana Pensando un poco en lo mucho que ha logrado Por ejemplo el modelo Nuevo León De corte ciudadano A través de la coalición anticorrupción De manera particular a través del Grupo, la organización Ciudadanos contra la corrupción que lidera Salvador Benítez Es decir, ahí hay un modelo Que realmente avanzó de manera extraordinaria En la civilización del sistema Pero sin embargo aquí en Coahuila Eso no fue posible Es una primera entrega que va en esa En esa dirección Tentar y repensar Desde la sociedad civil Desde la ciudadanía De tantas capacidades Institucionales Están instaladas Como por realmente haber Aspirado algo más Algo diferente O poder aspirar en el futuro Algo diferente aquí en Coahuila ¿No? Pensando siempre en el modelo Nuevo León Entonces La región de hoy se titula ¿Importa el fiscal anticorrupción? Desde una perspectiva ciudadana ¿Importa la decisión del fiscal anticorrupción Desde la lógica del poder estatal? ¿Qué importa para denunciar lo sucedido Y ampararse contra la medida? ¿Qué importa para justificar la profecía Y el suceso anunciado? ¿Qué importa para verter el resentimiento Contra la clase política? ¿Qué importa para verificar las causas ciudadanas? ¿Qué importa también para más Que el activismo ciudadano Implica ser política Más allá de caprichos De voluntarismo estériles? ¿Qué importa para no entender Que dicha política Existe una profesionalización Y existencialización continua Una mente fría y estratégica Y una resiliencia emocional Y toda la toda prueba ¿Qué importa para no imaginar El activismo ciudadano Como una segunda ciencia Que fluye Como forma de vida En el ámbito cotidiano Y público de ida y vuelta ¿Qué importa para no esforzarnos En dibujar la condición humana En toda su coloratura Y decir Todo político es corrupto Al igual que todo ciudadano Es impoluto ¿Qué importa para no buscar Aliados potenciales En el sistema estatal Anticorrupción Coahuila? ¿Qué importa para no comprender Esa lógica del poder estatal Comuna la partidocracia Y pensar de manera proactiva Y estratégica para derrotarla O disminuirla poco a poco? ¿Qué importa para no construir Esa pedagogía con el poder político Para armar capacidades de diálogo De liberación de acuerdos con el mismo? ¿Qué importa para no imponer La exigencia de construir Esa otra pedagogía De aprendizaje Con las cientos Nuevas organizaciones De la sociedad Que integran la alianza Ante el corrupción Coahuila Con el objetivo De presentar una auténtica coalición Que detone un esfuerzo De largo aliento Para actualizar el poder público En todas sus instancias ¿Qué importa para no evitar Que todos los consejos Cívicos de terror No me utilicen mayormente Una lucha A un liderazgo De un apetaje Que habría de ser compartido Con las cientos Ciencias de administración De estantes ¿Qué importa para asumir Una visión autocrítica Unida y responsable Y de impacto general Del que ser ciudadano A largo plazo? En la reflexión Marcela Que como ya te hice cuenta Tiende a ser autocrítica Respecto a las capacidades Capacidades institucionales Instaladas De la sociedad civil Coahuila De incadir La situación Del sistema estatal Anticorrupción Bueno, sí Tienes Tu postura es muy clara Y bueno Ahora una postura Acompañada además Con una responsabilidad Pues máxima Y seguramente Tú lo asumes así Porque finalmente Tú estás En esta lista De elegidos Para conformar El Consejo Ciudadano Para la conformación En el sistema estatal Anticorrupción Esta responsabilidad Es cierta Y entiendo perfectamente Lo que es De la manera Que tú la dices Es decir Mi posición O el cargo honorífico Que asumo Como parte Del Consejo De esta elección Va a ser Sellado Por un compromiso Restricto Para ciudadanizar La decisión Y buscar A los mejores perfiles Que en un momento Integren En el Consejo De participación Ciudadana Sentido Lo de estos resultados Más bien La decisión Era Era cómo En Nuevo Día Se logran Que el gobierno No La próxima entrega Editorial De lunes Voy a analizar Más detalles Pero me detuve Digamos En estos puntos Lo que importa Evidentemente Es una Es una sesión Crítica Es un aspecto Político Pero como Ciudadano Uno tiene que pensar Con ese sentido De su futuro Pero para ello Se necesita Una serie De características En el Instituto ¿Verdad? Saladas O armadas Para visualizar Sistemas Como el alto plazo Cuando uno Hace Digo Ciudadano Marcela Uno no está pensando En el resultado inmediato En el corto plazo Por eso No solamente Una actividad En la forma de vida Implica Próptica En la institución Especialización Mente fría Estratégica Presidencia Sobre todo Asumir La responsabilidad De hacer política Y hacer política Va Más allá De criticar De cuestionar Implica también Tener la fialdad De entreverdad Para asumir Diferentes estrategias Que permiten Llegar a los objetivos Intentados Pero bueno Es una institución De porto El día de hoy ¿No? Sí Y sí Bueno Es que Hacer política O politiquería Habría que preguntarse ¿No? Para poder llegar A un término Que nos conviniera A todos Y no nada más A unos cuantos Pues sí Pero yo no sé Cómo le van a hacer Luis Fernando Porque tienen exactamente Un mes Para cumplir Con todas estas responsabilidades Que están marcadas Como parte De este comité De selección Convocatorias Revisión de currículum Entrevistas Y un mes Pareciera poca cosa ¿No? Para poder llegar A los mejores perfiles Tiene razón Pero son los tiempos Que están siendo impuestos Desde una lógica estatal Como lo hemos comentado Creo que la semana pasada Los tiempos están Están marcados Por los tiempos políticos El sistema Están en corrupción Como tú bien recuerdas Debía haber sido instalado Mucho antes Del 11 de junio Este año No lo fue Porque había Había tiempos electorales Que no impedía Y había el peligro Sobre felicitar A más de los que se han solicitado Sin embargo Termina la elección Se apresuran las cosas En un entorno De impugnación electoral Que también Policiza Es la situación Y se acortan los tiempos Simplemente para Los diputados Que el día de ayer Reconocieron Que ha reconocido Un error gravísimo Que consistió En reducir El periodo A cinco días Para encontrar Al fiscal Y tiene razón Que encontrar Treinta días naturales Para nombrar A las cinco personas Que en su momento Habrán de ser parte De la Comisión De la Comisión Sin embargo Son los tiempos Y dentro de los restringidos De los tiempos Son tiempos políticos Impuestos Desde una lógica De poder estatal Hay que hacerlo Más posible Ajá Sí, sí Pero ya hay Una situación De una presión Que no sé Qué tanto influya En realmente Encontrar a las personas Idóneas Sí, sí, sí Me queda claro Me queda claro Y hoy Prácticamente En unos minutos más Unas dos horas Vamos a tener La primera reunión De trabajo Bueno Que va a dar El nombramiento oficial Vamos a tener La primera reunión De trabajo Y bueno Hay una preocupación Ya lo comenté Con varios de los consejeros Por acelerar las cosas De tal manera Que se optimicen Los tiempos Dentro de esa imposición Ya Que el tipo Viene de una lógica De poder estatal Para optimizarlos Y encontrar los mejores Y bueno Ya que tú Tú abordaste el tema Luis Fernando Déjame preguntarte Porque por lo menos Aquí desde diferentes Plataformas Y diferentes voces Se pide Que se le dé Este El favor El favor De la duda Al fiscal Es decir Que no juzguemos Previamente Antes de saber Si tiene las capacidades O no tiene las capacidades ¿Qué opinas tú De que realmente Tendremos Que favorecerle Con un voto De confianza Al fiscal Para que haga Su trabajo Mira Bueno Es un poquito Algo Volvamos un poquito A la misma situación Es decir Hay una lógica De poder estatal Que está imprimiendo Tiempos Y perfiles ¿Sí? Importante En este caso ¿No? Sé que hay amparos Ya en puerta Para cuestionar El normamiento Por las Por las Fallas Que hubo Y que tú Ya conocemos ¿No? Entonces Ahora viene ¿Qué hacer? La pregunta Es ¿Qué hacer? Difícilmente Los amparos Van a prosperar Tenemos dos alternativas Una es Seguir Este Cuestionando El nombramiento Hasta el Hasta el cansancio ¿Verdad? O abrir un espacio Una pausa Para dar un voto De confianza Pero más allá de eso Le quieren dentro El papel De la sociedad civil Y el nombramiento De los integrantes Del consejo De participación ciudadana Es decir Más ahora que nunca La vigilancia La observancia De las subvenciones De la sociedad civil Que son ciento nueve Verdad Ya lo mencioné Habrán de exigir Al fiscal Para que cumpla Con lo estrictamente Definido por la ley Es decir Más allá del voto De confianza Es que aquí Donde debe entrar La sociedad civil Organizada Estratégica Y racionalmente Pensada Para ejercer La observancia Y la vigilancia De Jesús Como el nuevo fiscal Anticorrupción El voto De confianza Obviamente Va implícito Porque no hay otra alternativa Yo leí ayer Que algunos subgrupos Empresariales En Perrión En particular Hablaban de esa posibilidad Bueno No hay otra alternativa Pero más que eso Yo diría Haría un llamado A la sociedad civil Organizada Para que empezara De maneras muy diferentes A observar Y a vigilar El comportamiento De Jesús Sobremedia Como el nuevo fiscal Anticorrupción Para obligarlo A seguir Con lo estrictamente Acordado en la ley Luis Fernando Tú eres un hombre Muy bien informado Y algo debes de saber Para que hayas dicho Que los amparos No van a prosperar Bueno Estuve preguntando La verdad Estuve preguntando Es difícil que prosperen Porque Están Digamos Digamos Blindados ¿No? Pero 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 Es obligatorio Este Sacarlos ¿No? Bien Por las fallas Que yo sabemos Que existieron En su nombramiento O sea Dejarlo por lo menos Ahí Como Es una obligación Digamos Ética ¿No? Este Para dejar Claramente Escrito en el libro De la historia La oposición Que hay desde Desde una perspectiva Ciudadana Su nombramiento Pero Veo difícil O sea No imposible Pero veo difícil Entonces Sin embargo Se tiene que hacer Pero no hay que quedarse ahí Que es un poco La temática De la reputación El día de hoy Hay que repensar En cómo instalar Capacidades Que nos permitan Como Ir más allá Y aprovechar El envión El esfuerzo De las 109 organizaciones Para realmente Armar Una estructura A nivel estatal Que busque Que se danizar El poder público No para mañana O para pasado Estoy hablando En tiempos generacionales Porque La actividad Estana Se obliga A acercar a ti No puedes imaginar Que es una Es una batalla Y ahí termina todo No es una Pero hay muchas más Y hay que asumirlas Con una visión Humilde Responsable No protagónica Bien En el sentido Yo tengo Esperanza Cierta esperanza De que La cienciación De consejos Se va a dar ¿No? Bien También es que Que respeto A mi responsabilidad Es una De las personas Con las que estaba hablando ¿No? Hay espacios Quiero pensar Que va a haber espacios Para que Con pocos días En realidad Naturales Vamos a ser El mejor De los ciudadanos Vamos a Vamos a darle El seguimiento Luis Fernando Muchísimas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por traernos Este tema Gracias Gracias a ti